La semana pasada leímos Terumah y esta semana leímos Tetzave. Normalmente todos los años estas dos perayos se leen juntas. Se leen juntas, pero este año como tenemos un mes más, vieron que tenemos a Daralef y a Darbet, entonces se pueden dividir. ¿Por qué normalmente se lee Terumah y Tetzave juntas? Porque es un mismo tema. ¿Cuál es el tema de Terumah y Tetzave? Todo el templo, todo el Mishkan, el santuario. Ahora, ¿cuándo le entregó todas estas cosas Dios a Moshe? ¿Cuándo le entrega todo esto? Cuando Moshe sube los 40 días. Esto es muy importante. Moshe sube 40 días para recibir las tablas, pero no solamente le va a dar las tablas, le da todo lo del templo. ¿Hasta acá me siguieron? Creo que hay 236 palabras en total. 236 pesuquim, perdón, no palabras. Hay 236 pesuquim. Es que es mucho, bastante, ¿no? Hablando del templo. Sí. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno, ahora viene la pregunta. Primero el tema. ¿De qué habla? Habla del templo. ¿Cómo está distribuido el Mishkan? El lugar más santo se llama? Kodesh Akodashim. Ahí está el arca, que se dice en Ibrit Aron Abrit. El acta del pacto. Adentro del arca que están las tablas de los 10 mandamientos. El arca era de madera, pero bañado en oro. Bañado por dentro y por fuera, y en el medio de madera, porque si no era muy pesado. ¿Está claro? Y tenía una tapa. Y en la tapa habían dos querubín. ¿Qué son estos querubín? Que es lo interesante de analizar, ¿no? Que eran como dos malajín. Y que miraban uno al otro. ¿Está bien? Enfrentados. La pregunta obvio sería, ¿qué representan los querubín? ¿Por qué tiene que haber dos querubín con forma en el templo? Porque el templo dice, no, 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 no. No era así de la tría, Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Y hay dos como pajaritos ahí en el medio, medio raro, ¿no? Es una pareja, ¿no? Sí, una pareja. Y hay que ver qué representan estos dos. ¿Por qué eran dos y no eran tres o cuatro? ¿Por qué cuatro? ¿Justo dos? ¿Me siguieron? Eso se da... Bueno. Fuera del Códice Acodayín tenés el segundo lugar más santo que se llama... Códice. Y ahí tienen tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? La menorá. La menorá está justo mirando al arón. Pero hay una cortina, ¿eh? Que se para. Pero la menorá estaría apuntando al arca. ¿Hay foto? Se puede... Hoy no traje, pero hay que buscar... Hay que traer una manada, ¿sí? Hay un libro que tiene. Todas las fotos tenemos. Se podemos conseguir. Hay que ver. Pérez. Sígame. Pérez. ¿Qué hay en el Códice? La menorá enfrente. Y después tenemos el Shulhan. ¿Está bien? Hay dos... Uno se llama Shulham Apanim, que es la mesa donde se ponían doce panes. Y yo veo enseguida, surge la pregunta, ¿para qué? ¿No? ¿Qué significa poner panes en el Templo de Dios? Suena medio antromomórfico. No, pan, le das un pan a Dios. Dios no come. ¿Tienen la pregunta? Y hay otro Shulhan que se llama... Y hay otro Mishbeah, altar. Mishbeah Aketoret. Habían de incienso. El altar del incienso. Se ofrecía incienso como un aroma que se quemaba y salía un humito. ¿Está bien hasta acá? Obvio que cada utensilio tendría que analizar el porqué. Esa sería la clase nuestra, ¿no? Ver el porqué de cada cosa. ¿Me siguieron hasta aquí? No, pero ¿cómo se llama el de los panes? Tres elementos. ¿Cómo se llama el de los panes? Shulhan del Ejem Apanim. Shulhan Apanim. El otro es Mishbeah Aketoret y el otro es Menorah. ¿Me siguieron? Fuera, voy afuera ahora, al Hatser, al patio. Todo eso era cerrado, todo eso está cerrado. Todo eso se llama Oel, carpa, cerrado. Tienda de reunión, tienda, cerrado. Fuera, que hay afuera, dos cosas centrales. El altar más grande, el altar donde se hacen los corbanot. O sea, que adentro no hay ningún sacrificio animal, es afuera. Y se llama Mishbeah, ¿está bien? Anejoyet, de bronce. ¿Está bien? Anejoyet. También era fundado en bronce, también con madera, pero con bronce, porque si no se quema. Muy bien, ahí está la canción. ¿Altar de qué? Es el altar donde se hacen los sacrificios. Se llama Mishbeah Anejoyet. ¿Por qué se llama Nejoyet? De bronce, porque del material bronce. ¿Me siguieron? Sí. O cobre. Está bien. La verdad, no sé cuál es exacta la traducción. Y algo más. ¿Y qué más tenemos? Otro utensilio. El Kior. El Kior. ¿Qué es el Kior? Sí. Hablé de todos los utensilios del Kior. ¿Dónde se hacen Etilat y Adain? Todo Cohen, cuando iba a hacer el servicio, tenía que hacer Etilat y Adain. ¿Y qué más? Y Etilat. Y Etilat Raglaim. Muy bien. Se lavan los pies y las manos. ¿Entraban con zapatos? Sí. No. Estaban descalzo. En el Mishkan siempre se estaba descalzo. ¿Ven de dónde lo sacaban los árabes? Tampoco nadie entraba a hacer patio, ¿verdad? Ya, entonces afuera estaban en las Corbanines. No, ahí los Corbanines nada más. Sí. ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. Afuera de todo eso estaba el lugar donde podía entrar Israel. Israel, no los Corbanines. Donde están los Corbanines solamente entran los Corbanines. Y en el Kodesh, también. Kodesh, 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 Kodeshim, está bien. El Kodesh, Kodesh, Kodeshim, solamente el Kohen Gadol. Y en el Kodesh también Kohanim. ¿Y afuera de esta teoría eso? Solamente Kohanim que era en el servicio. Y Israel tenía otro patio más afuera. ¿Está bien? Habría que ver una maqueta y verla. ¿Me siguieron hasta acá? Un patio del musquedón. ¿De qué habla esta pera ya? Las dos pera ya hablan de todos los Kelim. ¿Hay algo más que no les dije? Habla también de las vestimentas. ¿Este es pera ya de Tzabé? Tzabé. Sí. ¿Y la pasada? Terumán. Entre las dos habla de todos los temas que dije. ¿Está bien? Otro punto que se habla mucho en esta pera ya es la vestimenta de los Kohanim. ¿Está bien? Y la vestimenta del Kohen Gadol. Estoy hablando de los temas de la pera ya. Que sepan todos los temas de la pera ya. Sí, sí, pero esto cuando les dan esto todavía está en el desierto. O sea, no iban ni a hacer el... Por eso les ubiqué antes. Dije que Moshe subió 40 días. No, sí, bueno. Dios le da todo eso a Moshe. La idea es que Moshe baje y se los diga, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó en el interín. Vino el tema del becerro de oro. Por lo tanto Moshe no dice nada. No era la idea que venga el becerro de oro. La idea era que Moshe baje y le dé todo y que construyan el templo. Pero una pregunta. ¿Todos estos elementos los tenían que hacer en el desierto y llevarlos? Sí. En el desierto teníamos el Mishkan. Un santuario. Antes de que se haya construido el templo en Jerusalén. Teníamos un templo portátil. ¿Está bien? Que tenía que tener dos... Portátil. O sea, que se llevaba de un lugar a otro. Es linda la idea que sea portátil. Significa que en verdad el Mishkan no es un lugar específico. O sea, que el templo podría estar en cualquier lado. O sea, yo me puedo conectar con Dios en cualquier lado, ¿no? Sí. Esa es la idea. Que en verdad no tiene un lugar específico. Desde que fue construido en Jerusalén ahí ya no se puede mover más. Entonces, lo dijo el profeta. Dios lo dijo. Porque ya la fijo. Sí. Porque ya la fijo. Pero al principio iba de un lugar a otro. ¿Entendieron? Dije todos los Kelim y hablé de los vestimentas. Hay una vestimenta especial en el Kohen Gadol. Que era Urim Betumim. Que tenía piedras preciosas. Y estaba escrito todos los nombres de Israel. Y el Kohen Gadol con Urim Betumim podía entrar en Ruah Jacobesh. O sea, podía hablar con Dios. Pero hay que ver cómo funcionaba. Si se prendían las letras o si le preguntaba. ¿Qué está escrito? Todos los nombres de las tribus de Israel. Estaban todas las letras. Y el Kohen Gadol podía preguntarle algo a Dios. Para si ir a la guerra o no ir a la guerra. Y Dios le contestaba. ¿Pero para qué necesitaba decir chaleco cuando podía hacerlo? No, no. Veo que el Kohen no se conectaba así de fácil. Necesitaba el Urim Betumim. No era que todo el Kohen tiene Nebuah cuando quiere, ¿no? Para conectar se necesitaba, se inspiraba en eso. ¿Cómo funciona? No me preguntan ahora. Urim Betumim. Urim viene de luces. Tumim, piedras completas. Porque eran piedras preciosas. ¿Y dónde están todos los utensilios? Hoy en día no tenemos ningún utensil. O sea, esperen. De los utensilios de la época del templo, hoy en día no tenemos ninguno. Pero el Mahon Amikdash, que es un instituto que ustedes siempre la lleven a ustedes. No sé si la llevaron todavía o no, pero la van a llevar. Se prepara para... ¿Está en la ciudad vieja? Sí. ¿Al lado de las escaleras del cótel? Y ahí están haciendo todos los utensilios para que cuando se construya el templo, ya tengamos todo listo. ¿Es lo primero que hicieron? Hicieron todo. Menos uno. ¿El primer lugar que hicieron? Hay uno que no se puede hacer. ¿Cuál es el único que no se puede hacer? Es el arca. De los diez mandamientos. El arca que adentro tiene los diez mandamientos. Pero el arca no es los diez mandamientos. El arca es la caja. Y adentro están las tablas. Ni las tablas se pueden hacer de nuevo, ni el arca se puede hacer de nuevo. ¿Dentro del arca había tres cosas? Lo que estaba seguro son las tablas de los diez mandamientos. ¿Dónde está ubicado otra? Dice el Midrash. No, en Mahlok. ¿Dónde está ubicado? En la ciudad. ¿Dónde exactamente? ¿El Mahon? ¿El instituto este? Justamente cuando subes la escalera del cótel. Antes había una cifrida de Moria muy grande, linda. ¿De los hombres? Donde venían los libros y eso ya se lo alquiló el Mahon. Ahora el Mahon está ahí, tiene el lugar grande. Antes el Mahon estaba en un lugar más chiquito. Ahora está en un lugar. ¿Es ahí donde terminan, donde están los leones? Sí. Y ahí hay un lugar. Ah, donde va a estar. Mahon Amikdash. Muy interesante. Siempre las van a llevar, seguro. Siempre las llevamos. Para que lo vean. ¿Por qué se encontraron? ¿No fueron todavía nadie acá? No. Seguro que antes que vengan fueron, ¿no? Yo fui. Sí, yo fui. Bueno, no importa. Es una excursión. Sí, es una excursión que se les hace siempre. Ya le vamos a decir a Ghegula y lo va a preparar. ¿Está bien hasta acá? No, tengo una pregunta. Sí, pregunta. ¿Por qué no encontraron esto? Si encontraron tantas cosas de Tevilot, ¿por qué no encontraron nada? Eso no lo encuentran. Dice que Shlomo Amélez lo escondió. Cuando destruyeron el templo, Shlomo Amélez hizo muchos pasadizos por debajo del templo. Para que nunca nadie agarre el arca. Él no quería que nadie se la lleve. Las otras cosas sí se las llevaron los romanos, por ejemplo. La menorá. ¿Conocen la foto del Arco del Triunfo? Sí. En el Arco del Triunfo, que ahí está en Roma, se ve a los romanos llevando la menorá. Como que ahí palparon, o sea que aparentemente el Vaticano tiene la menorá. En el Vaticano hay un montón de cosas que no se saben. Hay una teoría que también tiene en el arca. A mí me parece que no. ¿Está bien? Nunca se sabe que tiene, porque los romanos llevaron todo. Hay tres teorías donde están en el arca. En Etiopía es una. Una en Etiopía. Una en Etiopía. Una teoría muy rara. Déjenla. Déjenla. Es extraña la teoría. Porque la reina de Sheva. Sí, de Bacheva. Habría que ver. Otra es la teoría que el Vaticano. Y otra es que hasta hoy en día no se sabe dónde está. Dicen que hay un montón de cuevas o pasadizos del templo que llegan hasta el mar Muerto. Hasta Jerijó. Por debajo. ¿Qué es donde se encontró? ¿Qué se encontró hace 20, 30 años? Los rollos del mar Muerto. Los rollos del mar Muerto, si escucharon, están en el museo. Son Sefer Torá reantiguos. ¿Cómo se encontró eso? Se encontró porque una persona que estaba justo haciendo un experimento. Hay unas cuevas. Y entraba en unas cuevas y encontraba un montón de cosas de la época del Betamigdash. Por eso hay una teoría. No, está bien basada en la que Maratrae, que Shlomo Amérez hizo un montón de pasadizos. Y aparentemente lo escondió. Pero hasta hoy en día nunca se encontró. Lo escondió. Lo escondió y entró. El sueño de Indiana Jones era encontrarla. Por eso dijeron Indiana Jones, en busca del arca perdida. Porque era el sueño de él. Encontrar el arca perdida. ¿Qué es el arca? El arca es el arón. ¿Está bien? Y este Indiana Jones no es solamente una película. Es un caso real de una persona que dedicó su vida, es arqueólogo, a buscar las tablas. No la encontró. Pero hizo un montón de... Está bien. No solamente es bastante conectado con el judaísmo y hasta tal punto que sus hijos se convirtieron en el judaísmo. Y Ramos de Haeliau le dijo a él, él se quería convertir, y Ramos de Haeliau le dijo que se dedique a expandir su sabiduría, a lo que él está aprendiendo, a los Bne Noach. Y él fundó una secta en Estados Unidos que se llama los Bne Noach. Que sigue en la Siete Misbot, que la Torah dice. Sin convertirse al judaísmo, pero es lo que la Torah dice que tienen que hacer. ¿Está bien? Sus hijos sí se convirtieron. O sea que la película, Steven Spielberg, que hizo Indiana Jones en busca del arca perdida, la hizo basada en este personaje, que es un personaje real. Ya falleció hace dos años. ¿Quién? Indiana Jones. Él era un personaje real. A Miju vino a dar una disertación. Hice un PowerPoint explicando dónde piensa que están las cuevas, pero nunca lo descubrió. Pero la teoría de él es que tiene que ver con esos lugares que hay muchos pasadís por la zona de Yerijó. Y el Mar Muerto, ¿vieron cuando uno va al Mar Muerto? Y después se ve toda montaña, y hay un montón de cuevas por adentro. Bueno, porque también encontraron en unas vasijas cosas de la época del templo. Entonces como que hay cosas escondidas por ahí. Aparentemente sería el gran descubrimiento. Descubrir el arca con los diez manamientos sería el descubrimiento de la historia. Cuando venga el Mar Muerto seguro se va a descubrir. La pregunta es si se va a descubrir antes. ¿O no? ¿Por qué no empiezan a excavar? Estaban, estaban. Excavaron muchos lugares, pero nunca lo encontraron todavía. Es como que está bien escondido. Como que Dios no quiere que se revele hasta que no estemos preparados. Imagínense si ahora se revela. Y a mí no sé si el mundo está preparado. Entonces a lo mejor para qué. ¿Podría leer alguna? ¿Eh? Sería bueno, ¿no? Encontrar las tablas de los diez manamientos. Es un documento histórico buenísimo. El documento de los diez manamientos. También se verían cómo eran las letras. Cuál era el alfabeto. Cómo se escribían las letras antes. Todo se vería así. Estaban las tablas de los diez manamientos. ¡Ay, qué emoción! ¿Eh? Depende también de quién la encuentre. Claro, también. Por eso. Ulay Dios dice no estamos preparados por eso. ¿Entendieron el tema de la pera ya? Ya saben los temas. Obvio que lo que tenemos que estudiar, ¿qué es? Es estudiar el porqué de cada utensilio. Eso es lo lindo. ¿Qué representa la menorá? ¿Qué representa la arca? ¿Qué representa la yulján? ¿Qué representa el misbeá? Ese es otro yul. Línea se los voy a dar. ¿Está bien hasta acá? Hasta aquí. ¿Tú ves la clase? Primaria y sumar. Ah, sí, bueno. Pero obvio que hay un montón de interpretación. Franja Izaldés. Pero obvio que hay un montón de interpretación. No está bien. No está bien. No está bien. No oTY lugo. Gracias por ver el video.